Hola amigos de Cero X3, hoy tenemos una invitada muy especial, ella es María Angélica Medina, quien nos va a hacer una invitación para todos ustedes. Hola María Angélica, ¿cómo estás? Bienvenida a las cámaras de Cero X3. Hola, ¿cómo estás? Mil gracias por la invitación y a todos los televidentes de Cero X3, quiero hacerles una invitación muy especial y para ti también. Llega a Travesía 5 Continetes de Galope, que es un show de gran formato, que por lo general se presenta en Panaca, región cafetera, pero esta vez vamos a traerlo a Ibagué, porque vamos a empezar una gira a nivel nacional, con el fin de que Colombia conozca un show de gran formato, como te digo, que se ha hecho en Colombia en las montañas del Quindío, y va a ser un show de 80 minutos, que es dirigido por Jimmy Rangel, es un colombiano, el escaleño, que se ha caracterizado por ser un coreógrafo del Circo del Sol, entonces ha traído toda esa experiencia y la ha traído en Travesía 5 Continetes de Galope, que es un show increíble, que nadie se puede perder y los de Cero X3 no pueden ser la excepción. Bueno María Jélica, cuéntanos, ¿qué hace de especial Travesía 5 Continetes de Galope? Bueno, tiene de especial que tiene en escena más de 50 caballos, 20 artistas entre tapecistas, actores, que se han formado en el parque Panaca, región cafetera, que ellos no sabían nada de actuación y en este momento, pues están actuando en un show de gran formato como lo es Travesía, tenemos más de 20 razas diferentes de 5 Continetes, entonces no se lo pueden perder, tenemos ponis, caballos chaperones, pues en fin, muchas cosas que en realidad los ibaguereños no se pueden perder. Bueno María Jélica, y recuérdanos por favor a todos los televidentes, ¿qué fechas tienen disponibles y creo que también ya se están agotando? Sí, claro que sí, esto ha sido la sensación en Ibagué, tenemos funciones, 5 funciones del 11 al 15 de junio, a las 7 y 30 de la noche en el Club Campestre Ibagué vamos a estar, estas 5 funciones vamos a tener 1.400 asientos, de donde se dividen en platino y VIP, el platino después es 60 mil pesos, no es nada, y el VIP 80 mil, los pueden adquirir en Ticket Express y en los almacenes Quest de Multicentro y Estación y también en la recepción del Club Campestre, pues que va a ser sede y va a ser el testigo de este gran show. Y por último una invitación a todos los televidentes de 0x3 que se están viendo en este momento para que vayan a Travesía. Claro que sí, los televidentes de 0x3 no se pueden perder, Travesía 5 Continetes al Galope, un show que va a estar en exclusiva aquí en Ibagué, en el marco del Festival Folclórico Colombiano, que es para todos ustedes, con mucho cariño, de Panaca Región Cafetera. Un plan muy 0x3 para todos los ibagareños.